de las estructuras dinámicas, así que como les había dicho, nos toca pues ahora hacerlo de las colas vamos a crear una nueva clase, le vamos a poner como nombre cola y aquí la tenemos este video va a ser muy especial porque va a tratar sobre un par de temas, no solo la cola sino vamos a hacer una cola sobre una clase tipo carro pero van a darse cuenta de un pequeño error que nos va a salir, entonces aquí les enseño como poderlo solucionar primero vamos a poner el tío de sufreo vamos a crear una nueva clase, le voy a llamar aquí el carro que va a ser una pequeña clase que lleve solo los atributos de un carro que aquí no se ni que le digo, vamos a poner acá clase y le vamos a poner car entonces aquí solo le voy a dar vamos a poner el sistema vamos a poner el sistema para hacer el string el intercambio sencillo en el modelo para seguir con el modelo esto es lo único que ocupamos por acá entonces ahora lo que vamos a hacer es poder crear este crear la clase crear la clase vamos a crear la estructura vamos a ponerle nodo también ahora ahora la estructura va afuera de la clase nodo listo entonces aquí le vamos a poner el carro y le vamos a poner el carro a donde el valor y le vamos a poner el carro y le vamos a poner el key nodo a este es lo siguiente aquí vamos a poner la caja de un club el carro si se dan cuenta aquí esta el error que les mencione al inicio del video antes de enseñarle bueno el error nos dice aquí que dice que esto no es un es una clase que no se maneja es una clase que la maneja más que todo visual c++ no tanto c++ nativo entonces como podemos solucionar esto y es sencillo la solución que tenemos para esto vamos a incluir una nueva librería que es parte de c++ que se llama vamos a ponerle mcl clr encontrar diagonal gc root.h listo ahora vamos a incluir lo demás using space system y using names space ms sslr para poder simplificar algunas llamadas vamos a usar vamos a usar tambien los emmm los collections coles 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 entonces ahora como vamos a solucionar este error este error simplemente lo vamos a solucionar escribiendo antes gc e e y con esto solucionamos ese error que teniamos de el poder e incluir una clase que no fueran activas dentro de dentro de esto tenemos listo nuestra clase manejada nos damos cuenta que un objeto manejado es perdón un objeto de este tipo es de aquí de estos que tienen siempre complejos los que por lo general nosotros creamos son de ese mas mas pero el viso se los mas así que comencemos ya con la creación de la lista entonces lo que vamos a hacer es crear elementos privados otra vez el 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 count que me estoy confundiendo yo xd entonces aquí sería el count ajá y vamos a crear el nodo 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 y vamos a iniciar el nodo y vamos a iniciar el nodo listo les vamos a poner aquí público vamos a poner un boy ya será y nos va a pedir como parámetros un objeto que tocar aquí si no hay problema con esto entonces recuerden que una cola saquea donde hay el primer elemento es el el primero en entrar es el primero en salir entonces entonces aquí está solo que en el excel ahí está ahí está entonces aquí vamos a vamos a crear un nuevo temporada otra vez no 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 después vamos a verificar si la cola es igual a nulo entonces lo que vamos a hacer es decir que cola es igual a nulo entonces después de esto vamos a ver aquí en este caso como no es una cola no está inicializado perdón vamos a realizar una serie de pasos entonces lo que vamos a hacer es que en un nuevo modo vamos a crear otro modo llamado tem que va a ser igual a nulo con la es con minuscule entonces lo que vamos a hacer es venir y hacer otro white vamos a hacer un white donde dejamos que tem siguiente sea distinto de nulo entonces de aqui lo tenemos y vamos a poner aqui tem va a ser igual a tem siguiente listo ahora lo que debemos de hacer ya que esta hecho esto es el tem siguiente va a ser igual al nuevo listo y vamos a aumentar el contador ya tenemos los métodos para insertar entonces aqui ya tenemos un nuevo nodo en este caso no es nuevo si no esta vacía de la cola pues que lo vaya a posicionar hasta donde se debe verlo entonces eso es no de nada vamos a crear un nuevo nodo vamos a crear un nuevo nodo vamos a crear un nuevo nodo vamos a devolver el objeto caro recuerden que aqui nos va a devolver el primero de la lista entonces vamos a hacer una validacion que si col a es igual a nulo entonces col es igual a nulo vamos a hacer que nos ponga una que nos genere una excepcion y que diga la cola la cola está vacía ah bueno, aquí se me está olvidando algo muy importante porque si hay errores como esto luego si en dado caso no, entonces vamos a venir a generar este carro que se llame temp que va a ser igual a y un bajo, y un bajo cola entonces ahora vamos a crear otro nodo un nodo lo que se llama mi temp a este le voy a colocar tempal temp y va a ser igual a un bajo cola siguiente y listo pero lo que vamos a hacer es eliminar lo que tengamos en cola y vamos a inicializar cola nuevamente con lo que tenga el temp vamos a exportar el contador y listo vamos a retornar el temp tenemos esto aquí nos falta el throw y aquí tenemos el eliminario vamos a explicar que hacemos verifica si la cola está vacía si la cola está vacía nos va a retornar un error donde diga que la cola está vacía entonces aquí luego lo que vamos a hacer es igualar en una variable temporal este tempval que va a almacenar el valor que tiene el primer elemento porque recordemos que el primero que entra es el primero que sale entonces aquí lo que vamos a hacer es declarar lo que tenga siguiente para poder agarrar en específico este valor temporal este valor el primero y tener en una variable temporal todo lo que le continuaba luego eliminamos el espacio de memoria cola y luego cola lo inicializamos con lo que le continuaba al primer elemento sea lo que sea luego le decimos que descuente uno y que nos retorne el valor temporal vamos a hacer otro elemento otro igual vamos a copiar esto solo que recuerden que esto tiene un método que se llama pick y esto que nos hace este método pick lo que hace es devolvernos que valor tiene el último elemento vamos a dejar la condición y lo que vamos a retornar ah bueno que tiene el primer elemento sin eliminar ese valor lo que vamos a hacer es retornar un cola el punto valor simplemente así de sencillo listo y vamos a poner aquí por último el int count que nos va a retornar el número de elementos que tiene la cola ahí está ya tenemos todos nuestros valores incluidos en la cola en la pila aquí si no hay un una cosa que me retorne los elementos porque recordamos que es una cola tanto solo va saliendo uno por uno como en las listas que es un un objeto donde se puede manipular mucho la data que digamos si no vamos a a obtener los elementos uno por uno pero solo para fines prácticos los elementos lo vamos a agregar así que vamos a agregar un array que es el int coma uno ah bueno que sería car coma uno y le vamos a poner también get aquí se me ayuda entonces al igual que la pila vamos a poner que nos declare un modo tempo al cual lo vamos a inicializar con color entonces aquí lo que vamos a hacer es declarar un vamos a declarar un valor un array de tipo carro también tipo carro coma uno data creo que se llama ala new s new e array e carro 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 coma uno y lo vamos a inicializar con pago 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 que se me ayuda entonces lo que vamos a hacer es lo mismo un por un 40 igual a un y y igual a como listo aquí lo que vamos a hacer ahora entonces aquí lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es que data en la posición de i sea igual a em punto valor entonces aquí volvemos a verificar si punto siguiente punto siguiente sea distinto en el ptr bueno pues vamos a colocarle acá entonces que va a ser igual a punto siguiente y que al finalizar de todo esto nos retorne en data listo que ya tenemos nuestro método entonces aquí vamos a declarar y vamos a primeramente incluir vamos a incluir a polar vamos a colocar ya vamos a declarar la carta vamos a declarar con cola o lo que tengo de arriba aquí se diseñó como que se ve cola aquí se nos envía algo muy importante y es esto vamos a ingresar 10 carros 10 carros entonces vamos a poner aquí carro entonces vamos a poner aquí carro bajo carro igual carros ya tenemos inicializado nuestro que ya se equivocaba vamos a hacer es carro primero placa va a ser igual a vamos a ponerle la literal p espacio más i y vamos a ponerle la string compare puntos to string listo ya tenemos nuestra placa nuestra literal de la placa creada ahora vamos a crear la de model marca va a ser igual a todos que vayan con marca tu boyota ahora vamos a ponerle el carro guión modelo le vamos a poner entre aquí 20 20 y vamos a poner aquí otra vez convert junto a los puntos udo string y y así lo vamos a ir llenando aquí es perd puntos 2032 este esta concatenación que nos necesitamos listo entonces aquí ahora ya podemos venir a decir hola todo bajo carro listo aquí ya tenemos agregados todos nuestros carros entonces para que verifiquemos que toda la toda esa información esta dentro vamos a colocar aquí un array tipo carro ajá vamos a poner de nombre data va a ser igual a cola punto get data para verificar que nuestros datos se ven y lo tenemos y vamos a poner un forage carro vamos a dejar como var y que nos traiga de todo lo que tiene data listo desde aquí vamos a ponerle vamos a poner que imprima console punto write line vamos a ponerle solo que nos imprima la placa si me va placa y veamos nos tiene que mostrar 10 carros en total y aquí están los carros con las placas placa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y eso damos donde trae ese otro acá para nada pero funciona entonces vamos a copiar otra vez esto solo que para que vean les voy a poner data vamos a ponerle guión bajo cola punto remove y van a ver que el primer ya no lo vamos a tener realmente obtiene el elemento y aquí tenemos ya las placas de 1 a 10 las placas de 12 a 10 y si seguimos implementando eso y eso vamos a poder obtener aquí vamos a ver que datos nos trae esto vamos a generar otro objeto carro vamos a ponerle carro bajo bajo de obtener que se igual a esto entonces aquí vamos a colocar acá un console punto Ryzen para que vean y vamos a poner aquí la placa y estos puntos y vamos a colocar aquí esto estos son para que los objetos cero y vamos a colocar aquí este en carro bajo o punto en placa vamos a aplicar esto tres veces vamos a ponerle placa marca supone que nos debe de traer toyota y aquí vamos a traernos el modelo el modelo lo dije así pero bueno listo veamos entonces aquí vamos a ver que nos va a traer el último dato obtenido y como podemos ver aquí nos trae placa 1 toyota y y pues aquí ya nos trae solo las placas de 2 al 10 que tenemos ingresados espero que les haya sido útil este video espero que hayan aprendido a generar una cola que esa es la intención del video recuerden suscribirse para que vean más uso y aplicación de estas estructuras de datos vamos a seguir un ejercicio al finalizar los cursos que pues como pueden ver nos faltan pocos temas nos faltan las pilas métodos de ordenamiento de búsqueda y alguna cosa extra que son las propiedades así que gracias por verlo espero que se suscriban que le den like al video y por favor compartan el video que me ayuda mucho